Amigos de Telenoticias Portuguesas, sean todos bienvenidos al presente avance informativo. El alcalde del municipio de Guanare, Oscar Novoa, encabezó el acto de juramentación de las brigadas comunitarias militares del área de la salud correspondiente a la parroquia San Juan de Guanaguanare. Veamos. Aquí estamos juramentando las brigadas comunitarias militares de la salud. Luego de haber juramentado la semana pasada las de educación, ahora vamos a la recuperación, el embellecimiento de todos nuestros ambulatorios, nuestros centros de salud alrededor a lo largo y ancho del estado portuguesa. Aquí en el municipio de Guanare, más de 91 centros de salud, hoy se están juramentando en el estado 516 bricos, miles, y vamos hacia el embellecimiento total, la recuperación total, para ponerla al servicio de nuestro querido pueblo del estado portuguesa y Venezuela, porque junto a Nicolás Maduro, junto a Primitivo Cedeño, el compromiso es... ¡Continuo! Bien, cabe destacar que la conformación de estas brigadas se está desarrollando de manera sectorial, tal como ya fue realizada en el área de la educación con el objetivo de mejorar las condiciones de las diversas infraestructuras del municipio. Recuerde que para más información regional, manténgase conectado con Telenoticias Portuguesa. Les reportó Manuel Alvarado.